Bueno chicos, antes de que empiece este video les quería avisar que fue grabado hace bastantes días atrás, por eso tenía el pelo diferente, tenía el pelo en la parte de abajo azul, pero bueno, ese no es el caso, seguro no se daban cuenta, pero bueno chicos, les quería avisar por las dudas porque si no me iban a decir, ay, pero tiene el pelo azul, se lo volvió a teñir, no chicos, fue grabado hace bastante, me olvidé de subir este video, así que lo voy a subir ahora, pero nada, bueno, disfruten el video y ahora sí, los dejo, los amo. Hola, no man, que carajo, tenía los brackets, no me había dado cuenta de eso, bueno, eso también tenía los brackets puestos, no se asusten. Gente, como andan, espero que estén muy bien, para los que no me conocen, yo soy Lucia, este es el primer video mío que te invito a que te suscribas y después te vas a estar todos los amigos que te van a encantar, y bueno gente, nada, les paso a comentar que me estoy yendo, estoy en el auto. Vamos de paseo, en un auto feo. Me voy a ir a andar en skate, chicos, a ver, yo soy re genia andando en skate, no, mentira, les cuento, yo tuve experiencias porque yo me fui a Europa, y en Londres, o sea, mi viejo tenía un longboard que es parecido al skate, yo ahí me sentí genia andando, era mi primera vez y era re pro, y nada, el otro día mi papá empezó a armar su skate, y nada, tipo, a mí me empezaron a dar ganas de ir a andar, y mi papá me decía, bueno, vayamos al skatepark, y yo dije, dale, re, pero esta vez no vamos a ir al skatepark, porque en el skatepark están los propios, vieron, tipo, los que dan volteretas en el skate, y yo ni a palos, yo soy un cero al lado de ellos, entonces me estoy yendo a un lugar más principiante, para poder andar bien en el skatepark, así que les voy a grabar como me salen los truquitos, a ver si intento algo, me voy a pegar un palo, bueno, gente, hemos llegado, quiero decirles que me da gracia porque están bajando todos del cerro, porque nevó, miren, ahí está la montaña, y nevó un montón, y entonces todos pasan por acá, y yo también, tipo, justo te vas a andar un amigo, y tipo, me ve a ella ahí, haciendo el ridículo, pero nada, chicos, vamos a ver qué sale de esto, casi me pego el primer palo del día, boludo, tengo miedo porque pasan autos acá, esto que voy a hacer es peligroso, uy, viene un auto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, guarda con el hielo, bueno, chicos, ahora vamos a aprender el primer truco, que es el más fácil, vamos a ver, 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 ¡Gracias! 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 La chabona de la guardia Automáticamente lo que hicimos fue Agarrar los skates, ponerlos en la camioneta Y subirnos al auto Y ponernos todos los barrigos como No hicimos nada nosotros Y nada, cuando viene la chabona nos dice Bueno, se tienen que ir Y mi papá le dice Sí, sí, ya nos estamos yendo Ponele, nada que ver Pero bueno, le metimos esa excusa Y nos tuvimos que ir y no poder grabar más Pero bueno, chicos Algo es algo lo que pudieron ver Aprendí bastante Igual jugando en skates hace un montón Por eso, tipo No era tan principiante por decir así No me salen los trucos Pero sé andar Y bueno, nada de eso Nos echaron, boludo Bueno, les cuento Hicimos TikToks y todo Y nos vinieron a echar Nos echaron Igual, ¿valió la pena venir? Me recansé Igual ahora lo llevo a mi casa Y seguro a alguna, boludez más Tres, 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 tres